Y al parecer, eso es lo único que queda de estas ruinas, las cuales dice que pues anteriormente eran casas antiguas. Hay dinero aquí en este lugar. Es una muy buena marca, así es que vamos a regresar. Miren, ya voló. Y esto es una moneda. Un 1442. Es una marca muy buena. Ahí está, es una moneda. Y tiene la águila porfiriana. Debe ser que va a ser algo más o menos bueno. Bueno, es una parte como que si fuera como de cargador, como de alguna arma, ya saben. Uf, casi me ando cayendo. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Un anillo. Un anillo, amigos, un anillo, un anillo. Un anillo hemos encontrado, miren. Es un anillo. Ya, mis amigos, bienvenidos a una aventura más. Amigos, como ustedes pueden ver, aquí pasa un camino. Este es un camino real, el cual conectaba directamente a unas minas. Aquí en este lugar donde estamos, anteriormente, pues las personas decían que aquí, en este sitio, cerca de este lugar, donde parece como que es un lugar muy terrenoso. Dicen que anteriormente, pues, por aquí se ponían unos bandidos y esperaban a que pasaran las personas las diligencias con dinero para poderlas asaltar. En esta ocasión, estamos aquí en este sitio, ya que, pues, sinceramente, a nosotros nos está agradando mucho el estar, este, utilizando nuestras varillas y, pues, metiendo la resistencia a muy a fondo, a profundidad. Entonces, pues, el día de hoy vamos a darle aquí en este sitio, para ver qué es lo que podemos encontrar. Y, ya saben, no olviden suscribirse si no se han suscrito, ya que llegando a los mil seguidores, vamos a estar rifando cuatro detectores de metales y dos pares de varillas. Así es que, pues, bueno, ya saben, suscríbanse. Y, si no se han suscrito, vayan y suscríbanse, amigos, para que puedan participar. Así es que, vamos a dar el inicio. Bueno, amigos, aquí vamos avanzando poco a poco. Aquí hemos llegado a este sitio, porque una persona me comentó que habían unas ruinas aquí. Y, al parecer, eso es lo único que queda de estas ruinas. Las cuales, dice que, pues, anteriormente eran casas antiguas, en las cuales, anteriormente, pues, vivían las personas. Pero, ya ahorita, lamentablemente, lo que vamos encontrando aquí, ya son los puros cimientos de las bardas. Que, una vez, fueron esas casas. Así es que, pues, vamos a... Vamos a dar una buena búsqueda, aquí, en este lugar. Una buena búsqueda de tesoros, para ver qué es lo que podemos descubrir en este sitio. Así es que, pues, bueno, vamos a ver las casas, lo que es la casa antigua. Las ruinas antiguas, ya se encontramos. Ahorita, era lo que teníamos que encontrar. Y, pues, bueno, ya ahorita vamos a ponernos a buscar, a ver qué podemos descubrir en esta ocasión. Así es que, no se despeguen, amigos. Bueno, amigos, vamos a comenzar a meternos esas varillas de la anestesia. Ya que, sinceramente, pues, se ve un sitio muy prometedor. Así es que, pues, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos descubrir aquí. Vamos a dar inicio. ¿Sale? Lo principal que siempre hago para mis varillas es llegar, dejarlas enterradas en la tierra un rato, unos cinco minutos. Después de cinco minutos, pues, ya las tomo. Pido permiso a la madre tierra. Y, de ahí, pido permiso a los seres que hayan aquí en este lugar. Después le pregunto esto. ¿Hay dinero aquí en este lugar? Sí. ¿Me puedes guiar? Sí. Sí. Guíame. A ver. Aquí así me están dando una marca. Vamos a meter nuestro detector de metales. El día de hoy nos hemos traído nuestro detector. CityEdge. El 3030. Este detector, CityEdge. Es de las gamas altas. Son muy buenos estos detectores. Nomás lo único que tiene es que esto, de que parte de aquí, pesa un poquito más. Pero si no tuviera este peso, estaría de lo mejor. Muy bien. Cuando cada que prendamos nuestro detector, siempre hay que darle su balanza de tierra. Que es muy importante, más que nada. Y su cancelación de ruido. Porque la cancelación de ruido te va a quitar todo tipo de mineral para que esté pite y pite. Y así tú vas a poderle dar un buen rendimiento a tu detector. Después de eso, ya cuando se complete, fíjense, va a pitar. Ahí está. Ya pitó. Y ahora hacemos el balance de tierra. El balance de tierra es muy importante. Ahí está. Es muy importante para la mineralización que puede haber en este terreno. Así es que vamos a meter ahora sí nuestro detector de metales. Y siempre hay que revisar los tonos. Cada tono que nos dé. Hay que revisarlos. A ver, miren. Lo más que sí es muy importante. Ir poco a poquito. Ya que este detector no tiene cambio de tono. Ya que todos los tonos, pues los marca casi iguales. Miren, este es un 04-22. Vamos a ajustarle. Ahorita le vamos a ajustar el audio. Ya que pues se oye muy fuerte. Miren, es una muy buena marca. Así es que vamos a revisar. Miren, ya voló. Y esto es una moneda. Es una moneda. Una monedita. Vean esto. Y al parecer es un centavo monograma. Un centavo monograma. Es lo que acabamos de encontrar ahí. Qué caray. Eso es algo de lo que nos puede ir muy bien cuando descubrimos lugares. Pues lugares que las personas no han entrado. Que no conocen. ¿Verdad? Entonces, es muy bueno. Es muy bueno ir descubriendo lugares. ¿Hay algo más aquí en este lugar? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a pasar nuestro detector otra vez. Para ver qué es lo que podemos encontrar. Un catorce cuarenta y dos. Es una marca muy buena. Vamos a ver. Muy bien. Al parecer, ya salió lo que estaba ahí en ese lugar. Ahí está. Es una moneda. Y tiene la águila porfiriana. Tiene la águila porfiriana. Es señal de que es un porfiriano. Esa es la águila porfiriana. Ah, miren. Esa. Esa es la águila porfiriana. Y es un centavo porfiriano. Vamos a revisar otra vez. Es muy bueno, como les digo, es muy bueno encontrar lugares así. Porque, gracias a que vas encontrando lugares, pues encuentras piecitas. Y lugares a veces que no han descubierto las personas. Sigue marcando. Vamos a tapar el hoyo. Vamos a tapar el hoyo. 0.526. Vamos a revisar. Cuando está en el City X, cuando está la marca 0.5 en la izquierda, 26 en la derecha, la de la derecha, la de la derecha, la muriación derecha, es buena conductividad. Y la izquierda es mala conductividad. Y cuando están parejos, es porque es algo de oro o algo muy bueno. Entonces, pues hay que ver. y aquí es 0.526 0.5 a la izquierda y 0.26 a la derecha eso quiere decir que va a ser algo más o menos bueno vamos a ver ya salió, miren y si sigue dando la misma marca es esto bueno, es una parte como que si fuera como de de cargador como de alguna arm, ya saben ves esto como de cartucho bueno, es muy buena muy buena pieza la que acabamos de encontrar vamos a a continuar hay algo más aquí en este lugar vamos a pasar otra vez al detector de metales vamos a pasar otra vez al detector de metales miren miren, y lo padre lo padre que estos lugares es que no están tan mineralizados a lo que se ve y lo que se ve y lo que se ve No se ve nada. Ya vi, esta es una Chinchi, muchos los conocen como Chinchis o muchos los conocen como The Stoffs. Ya se me olvidó, bueno, es un fierro. A ver. Vamos a hacerle la pregunta del millón a nuestras varillas. 14.31. Vamos a ver que sea una marca buena, entonces vamos a ver. Vamos a deslizar. Descargamos. No es una marca muy buena, pero bueno, ya salió, sea lo que sea ya salió. Así es que vamos a meter el pinpointer. ¿Qué es esto? Es como un casquillo. Es parte de un casquillo. Es parte de un casquillo. Y se ve que ya tiene sus añitos ahí. Vean. Es parte de un casquillo y se ve que ya tiene sus añitos. A ver. Vamos a poner aquí así la cámara. Vamos a volver a pasar las varillas. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Fíjense ahí es muy bueno es como es como les digo es está bien bregón bien chido encontrar y dar lugares con lugares así porque pues en sí este vas descubriendo lugares y otra cosa que pues si nadie le ha dado amigos con detector de metales pues es posible de que hagan muchas cosas ¿hay algo más aquí en este lugar? no ¿hay algo cerca de este lugar? sí ¿dónde? para allá a ver, vamos a ver ¿a cuántos metros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 metros hacia aquí a dirección más o menos aquí está a dirección así que vamos a darle vuelta a nuestra cámara más o menos a esta dirección así es que vamos a ver vamos a ir a revisar a ver está muy cañón, está muy resbaloso aquí así, miren aquí así me está dando una marca hay que tener bastante cuidado está bien resbaloso y la piedra está bien suelta vamos a agarrar nuestro detector de metales ay Dios mío ay Dios mío y la piedra está bien ahora hay que tener mucho gusto y la piedra está bien ahí ya lo que aquí va la piedra está bien es Uff, casi me ando cayendo Una marca muy buena, 44 Vamos a ver 14.46 Muy buena marca Vamos a ver ¿Qué es esto? Un anillo Un anillo amigos, un anillo Un anillo hemos encontrado, miren Es un anillo Es un anillo Es un anillo Lo que acabamos de encontrar ahí es un anillo amigos Vean esto, vean esto, qué belleza Qué belleza, vean Ya de que casi nos andamos partiendo ahí Acabamos de encontrar este anillo Al parecer no es bueno Pero bueno Es parte de Parte de su historia Es un anillo muy bonito Tiene muy, no sé Unas marcas muy bonitas Y Pues ahí lo tienen Ahí lo tienen, un anillo muy bonito Muy bonito sinceramente Así es que vamos a Vamos a volver a pasar nuestras varillas por ahí En serio que todo eso Todo eso Lo que Lo que Vamos a encontrar Poco a poco Nos motiva muchísimo más Porque este lugar Sinceramente Se ve muy prometedor Entonces No sé No sé ustedes Pero no sé quién haya pertenecido Esta casita antigua Pero sinceramente Qué chula Estamos descubriendo Sus pertenencias Entonces Hay que tener cuidado Vamos a pasar otra vez En las varillas Sigue dando marca Vamos a revisar Vamos a revisar Hay que tener bastante cuidado Aquí ya no hay nada Al parecer ya no hay nada Tapamos ahí Vamos a ver un 10.35 muy buena marca hay que tener bastante cuidado porque está bien resbaloso ¿qué es esto? un botón, un botón amigos, un botón, un botón, un botón amigos no manches esto, esto es el ejército esto es el ejército amigos, esto es el ejército, es un botón antiguo del que fue del ejército amigos, chequen esto, chequen esto vean esto, de la emoción ya me ando cayendo, ya me ando partiendo como dicen por ahí pero vean esto, vean, vean esto amigos, vean esto esto es impresionante, vean, es un botón, un botón militar vean, vean esto, vean esto amigos vean esto chingado le acabamos de pegar, le acabamos de pegar a un bonito botón militar un botón antiguo, de los militares antiguos amigos tal vez hasta de la segunda, ya saben, mundial entonces, pues, vean esto aquí alcanza a decir, ejército mexicano y atrás dice México ah, se me cayó México dice México aquí no se alcanza a ver no se alcanza a ver qué sea no se alcanza a ver qué más diga aquí pero lo que acabamos de encontrar, sinceramente, ahí en ese sitio, es algo de lo que nos encanta a nosotros, la historia así es que, bueno, vamos a trepar nuestra cámara aquí donde está nuestro detector allí hay una planicie para no estar subiendo y bajando cada rato entonces vamos a ver ojalá y pues sigamos encontrando más cosas ya que, sinceramente, este lugar está pero bien, pero bien fregón, amigos así es que vamos para allá no vamos a cortarle, no vamos a cortarle para nada vamos a ir para allá voy a buscar la forma de poder subir por allá vamos a ver este sitio a veces no me gusta porque es un sitio pues a veces peligroso donde pues pasan muchas personas incluso aquí tienen una muy mala fama ven, aquí está la planicie y vamos a pasar nuestras varillitas hay algo más aquí en este lugar si sigue dando marca que les digo está muy cañón está muy cañón andar aquí pero pues es parte de de todo esto amigos si queremos encontrar cosas buenas tenemos que arriesgarnos un poco sobre estos lugares para poder encontrar objetivos y sinceramente pues a nosotros está yendo de lujo o así como dicen por ahí de peluche vamos a ver sigue dando marca vamos a ver sigue dando marca una marca dos a treinta y dos vamos a ver a ver qué podemos encontrar aquí hay que tener cuidado vamos a poner aquí nuestros pies porque está más suave y aquí la vamos a escarbar vamos a ver vamos a pasar el detector bueno lo que se ve sea lo que sea ya salió sea lo que sea ya salió hijo de suma como estamos batallando aquí para andar en ese sitio aquí está miren es una moneda es una moneda y es un centavo un centavo monograma vamos a dejar ahí las varillas y vamos a mostrarles esta bonita pieza vean es un centavo monograma un centavo monograma así que pues bueno vamos a vamos a seguir metiendo las varillas así que vamos a guardar la pieza y vamos a volver a pasar las varillas parece que se escuchaba una troca pero ya no se escucha a ver vamos a ver hay algo más aquí en este lugar no hay algo cerca de aquí sí dónde se me ha parado una abeja guíame por favor a ver para acá que sí y es que estoy más emocionado porque dice que no nomás eran unas cuantas casas eran varias casas entonces vamos a yo pienso que vamos a procurar buscar las demás casas para para dar con más puntos con más lugares es que bueno ahí tenemos una marca esa persona lo que me contó fue real porque ahí está la casa lo que era parte de la casa y pues bueno vamos a pasar nuestro detector de metales vamos por Tarachim Tarachone nuestro detector y ahora sí vamos a ir a meter nuestro detector de metales vamos a ir a 11.33 al parecer sea lo que sea ya salió aquí está es una moneda es una moneda y al parecer es un centavo un centavo monograma aquí está, miren un centavo monograma vamos a volver a pasar a pasar nuestras varillitas hay algo más aquí en este lugar sí a ver vamos a pasar a nuestro detector es la misma marca casi vamos a ver vamos a revisar a ver ahí está la marca aquí está es otro centavo monograma otro centavo monograma ahí está vamos a meter las varillas otra vez me sigue dando marca a ver ahí está otra marca vamos a topar este hoyo a ver vamos a ver 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 es otro centavo monograma miren miren lo que acabamos de encontrar es un centavo monograma otro más pero saben que saben que amigos vamos a aprovechar vamos a aprovechar ahorita que encontramos este sitio y lo vamos a dejar para otra ocasión y ahorita mismo voy a mostrarles lo que encontramos el día de hoy aquí en este sitio fueron varias cositas muy muy pero muy buenas entonces pues bueno ahorita se los voy a mostrar amigos mientras ahorita busco una parte donde donde pueda mostrarse la sale porque es puro puro piedrita llegamos vale llegamos de muchas cosas entonces pues bueno vamos a vamos a continuar amigos para no mostrar todo mejor vamos a mostrar lo que fue lo más interesante lo más interesante del día de hoy en este lugar que acabamos de descubrir fue esta pieza que es parte de un cartucho fue este anillo que encontramos fue este centavo porfiriano que acabamos de encontrar ahí también en esa casita pero lo más interesante fue esto este botón este botón militar sinceramente nos causó mucha pero mucha alegría así que pues bueno esto fue lo mejor del día de hoy así que pues bueno no se diga más amigos y vamos a continuar porque sinceramente es un buen día y sinceramente también este pues vamos a aprovechar a buscar la otra las otras casitas así que pues bueno yo pienso que hasta aquí la dejamos el video de hoy y vamos a seguir buscando para allá a ver si encontramos la otra casita de que según eso dice que había varias casas entonces esta persona que me contó dijo que había varias casas entonces vamos a ir a buscar a ver si podemos encontrar las siguientes casas ¿sabes? es que bueno ya saben no olviden suscribirse darles un buen like dejar su comentario porque próximamente ya vamos a empezar a hacer las rifas amigos entonces que pues bueno suscríbanse y pues bueno vámonos porque sinceramente el día está muy suave y está empezando a hacer calor así que vámonos amigos vámonos chau